Ese perdón es el tipo de perdón que tiene que pedir afuera del país y lamentablemente esos tiempos ya son más largas también. Antes no fue tan mal, pero obviamente eso es lo peor porque esta parte de su familia es difícil. Razones para pedir un expedite, una excederación. Lo más común es razones humanitarias. So necesitamos mostrar una situación urgente en el pasado y es decisión del gobierno. Ok, so no podemos garantizar que va a aprobar. Pero casos donde hemos tenido éxito, si estamos diciendo una razón médico, que es lo más común por razones humanitarias, ellos quieren ver documentación, quieren ver carta de autor, quieren ver récords médicos, medicamentos, todo eso. O la otra razón creo es por razones económicos, pero tiene que ser fuerte. So si estás sufriendo mucho por la falta económico, verdad, por no estar allá. Yo creo vale la pena intentar de pedir un expedite siempre porque ellos pueden decir no, pero puede decir sí, también vale la pena que no, si no hacen intento, nunca va a ser posible, verdad. So, casos que fue aprobado en el pasado para una aceleración expedite, el consulado está diciendo por embarazos, pero solamente de alta riesgo. He tenido situaciones donde los hijos ciudadanos tenía condiciones médicos fuertes para que el papá puede venir para acá, ayudar a la señora, ayudar a la mamá a trabajar. Cosas así son ejemplos, por decir. OK, gracias por su pregunta, tenemos otra pregunta. Soy Ciudadanos Crской. Gracias por ver el video.